Invento Wichi Bueno acá estamos Antonio Tiene una tierra cansada Que tenemos que aprender a fertilizar Es el que maneja todo igual Acá tiene Tiene pimiento Que son Me parece que son Pimientos De jalapeños Aquí tiene lechuga Tiene lechuga Así implantada Aprovechando el lugar Ay mira que lindo está esto Mira que lindo Chau es León Fabricio Muy bien Voy a ayudar Chati El abuelo Calentito está A ver ché A ver ché A ver Está bien Está bien Bueno A 1800 el cajón Antonio Bueno ¿Cómo anda mi amigo ¿Dónde estamos? ¿Y ya tenés fruta? Pero todavía no Mirá Esto sigue para arriba Esto siguen para arriba Este es el crecimiento Indeterminado Bueno Este Antonio Un año difícil este ¿Qué pensás vos? Por la corona Pero igual mostapa un poco Sí Esto está bueno Esto le va Le va a dar calor Y va a hacer crecer Ahora hay que curarlo Para el hongo Ahora Ya curaste Bueno Empezamos el recorrido Antonio Vamos a ir a visitar a la gente Esto es para mostrarle al padrino Que Que estamos trabajando Bueno ¿Veis? Bien Gracias